Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. ¡Qué salte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores ADCs en el meta actual, ¿vale? Sí que es verdad que es un poco interesante este vídeo porque hay algún que otro ADC que ya nombré anteriormente y que la gente me dijo, ¡guau! esa ADC es una mierda, tal, y toma. Y ahora está entre los mejores ADCs. Y luego hay otro que, bueno, que es una de... esto no es una ADC, ¿qué coño hace aquí? Pero está muy roto, ¿vale? Así que le he añadido. Bueno, vamos a empezar primero con el que os dije, bueno, antes de empezar, antes de empezar con el tema de la guía, deciros, como siempre os digo, con estas guías no os estoy obligando a jugar con estos 5 campeones, ni mucho menos. Podéis jugar con otros ADCs perfectamente, pero sí que, digamos que si jugáis con uno de estos 5 campeones, vuestras probabilidades de ganar son mayores. Imagino que es algo a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo a la hora de jugar ranked. Si queréis subir en ranked y tal, es mejor aprovecharte del desbalance que hay en el meta actual y más con el tema de las ADCs, que como ahora están mejoradas, pues su puta madre. Pero bueno, si queréis, digamos, aprovechar el desbalanceo que existe ahora, pues bueno, estos son 5 campeones que aumentan las probabilidades de ganar, cosa que viene de puta madre. Y bueno, lo he dicho, ¿vale? Son probabilidades, son estadísticas sacadas de páginas y demás, ¿vale? Así que... Y también, bajo mi opinión personal, son campeones que yo creo que están bastante rotos, aunque uno de ellos los que voy a nombrar es más que nada porque está en la tier esa y me hace gracia. Yo no lo aconsejaría como tal, pero bueno, yo qué sé. También depende del equipo. Pero bueno, vamos a empezar con Varus, ¿vale? Ese campeón que ya nombré en un parche anterior y más de uno me dijo, guapa, ¿qué coño le añades? Eso no está tan roto. Y dije, si está roto. No, no está roto. Bueno, vale, pues nada, chico. Y sí, ahora se ha colocado la tier esa más y está bastante roto, ¿vale? Varus es de los mejores ADCs en el meta actual. Digamos que a la hora de farmear la hostia, tiene una pasiva con la que, bueno, la propia pasiva, cuando matas una unidad, consigues mucha velocidad de ataque, cuando matas un campeón, más aún. Y se nota muchísimo a la hora de una teamfight, ¿vale? Digamos que le metes infecciones aquí a todo el mundo, a mansalva, y se nota muchísimo. Luego el tema de la Q, que es una de las cosas que más rotas tiene. Digamos que en fase de líneas es un campeón que no sufre mucho gracias a su Q, ¿vale? Puede farmear desde mucha distancia, puede llegar a pokear desde a tomar por culo. Evidentemente es una habilidad que tienes que golpear al enemigo. No puede... Digamos que es de una de si le das bien, si no, pues no le das y la fallas y a tomar por culo la habilidad. Pero ¿qué pasa? Que como la des, haces un daño bestial. Y si has sido capaz de infectar al enemigo con tres básicos o así, luego le lanzas una Q y se la come junto con la W, le metes una puta salvajada. Yo he visto a Varus en fase de líneas meter una Q, ¡pum! Y que la vida de la ADC haga ¡fum! Y suena de ¡pero qué cojones, tío! Me ha lanzado una puta lía y ya casi me matas en plan ¡pero qué coño! Por eso mismo Varus va muy bien con campeones también que pokean. En fase de líneas puede llegar a tocar mucho a las pelotas. Un Varus y un Belkoth, por ejemplo, hostias, yo el otro día me enfrenté a unos y era como ¡venga, tío, ya coño, dejarme en paz, tío! Yo estoy farmeando, tío, déjame, dejarme en paz. Y es eso, ¿vale? Por segundos por personajes que pokean mucho. Pero Varus es una ADC que tiene mucho pokeo, farmea muy bien, farmea a distancia, tiene luego el tema de... Es de los únicos ADCs que tiene corta curaciones, ¿vale? Tiene una E que lo que inflige heridas graves, que lo que hace heridas graves es que corta la curación de todo enemigo, ¿vale? O sea, si tú lanzas la E y si están dentro del charquito a más de ralentizarles, les cortas las curaciones. Y eso viene bastante bien contra un equipo que se cura y tal. Y evidentemente en bots siempre suele haber un campeón, suele haber, un campeón que cura, como Soraka, Nami... Hay muchísimos otros campeones, ¿vale? Que curan y quieras que no, les hace bastante counter a estos curanderos, ¿no? Luego hay muchos campeones que se regenera mucha vida, sobre todo los tanques y eso, así que Varus es muy bueno contra tanques también. Y además hace bastante daño porque se suele ir con una build que es tirando a letalidad, entonces los objetivos... Bueno, los enemigos... ¡Uy, se me va a coger la cámara otra vez! ¿Cómo no? Vale, siento el parón, se me coge la vez de la cama, ya lo sabéis, muchos de vosotros, ¿eh? Y es lo que os dije, ¿vale? Como va con la build de letalidad, digamos que a campeones que tengan poca armadura base, por así decirlo, vamos, los tipos que no aguantan mucho, le mete su noción bestial con la Q luego. Así que digamos que me dio una team fade muy buena luego por la ulti, ¿vale? Porque stunea a uno y luego puede llegar a stunear a varios a la vez. Sí que es verdad que es una EC que no cuenta con ningún tipo de das ni de salto y eso se nota bastante, pero si mantienen las distancias, dos o tres Qs, una buena ulti y revientas en una team fade, hace bastante. Luego el tema de corta curación está bastante roto, pero bueno, tienes que saberlo usar y tienes que saber cómo irte moviendo a la vez que golpea, ¿vale? Con el campeón. Pero bueno, se mantiene en la tier S+, está muy bien roto. Y ahora vamos a ir con otro campeón que es Vayne, ¿vale? ¿Por qué está tan rota Vayne? A ver, digamos que en el meta actual, bueno, en el meta actual y en el meta anterior y digamos que a los tanques en sí se les saca bastante provecho, ¿vale? Y en todo equipo suele haber mucho tanque. Vayne es el ADC perfecto contra tanques, ya sea por el tema de W y demás, es perfecta contra tanques, ¿vale? Cuando un campeón es tanque aguanta mucho, Vayne le hace más daño. Además que va luego con hojas rearruinadas y demás y bueno, digamos que se le saca mucho más provecho. La puta de Vayne es el early game. En early game es una puta mierda, ¿vale? Sí que es verdad que en fase de líneas es bastante flojilla, no puede llegar a pokear, la pokean mucho, quizá sufra un poco de farm, quizá luego juega bajo torre y entonces pierde mucho minion y demás, pero llega un momento con Vayne en el que si eres capaz de farmear lo que puedas y no morir nunca, llega un momento en el que te caes una kill, luego otra, luego otra, luego otra y ¡buah! Te haces una puta máquina de matar y luego te haces un hipercarry, por eso está tan rota. Para empezar es un hipercarry, digamos que en early game, el mid game no está nada mal y en late game revientas a más no poder, pues ya súper rápido, encima es un ADC que tiene digamos una voltereta, que tiene una especie de desliz cada nada, cada pocos segundos y quitando eso, junto con la ulti, que a la hora hace la voltereta esa, el desliz ese, se hace el ADC invisible, eso es algo a tener en cuenta, ¿por qué? Porque un ADC la puta que tienes cuando te pillan te revientan, con Vayne si te haces invisible puedes posicionarte y reventar y luego volverte a posicionar gracias a la invisibilidad y posicionarte otra vez y así una y otra vez. Y eso en un ADC es algo muy muy importante porque los ADCs tienen que estar muy atentos, los ADCs no aguantan una mierda y el ADC tiene que mantener mucho el rango y tiene que saber cómo irse moviendo a la vez que golpea y con Vayne digamos que es primordial, el tema de invisibilidad es una habilidad bastante, bastante rota por el hecho de que es que te ayuda a... te metes, das a full, tal, te haces invisible, te posicionas bien, vuelves a salir, das de osas, vuelves a hacerte invisible y así durante 3, 4 o 5 veces. Por eso mismo el ADC es bestial, el campeón además hace muchísimo daño, es muy difícil esa parte de ella y además de que tiene una voltereta, que se podría decir que es como una especie de deslizamiento, además tiene un LAE que te empuja a tomar por culo y ayuda bastante. Luego tiene una pasiva que es perfecta para seguir al campeón. Cuando vas hacia un campeón enemigo, corres más. Ya solo por eso entre la ulti y eso y las volteretas no se te escapa luego nadie. Pero eso es muy bueno, es el típico ADC muy bueno, tiene mucha inmóvilidad en general, es muy bueno matando a uno, saliendo, entrando y demás. Así que Vayne es de estos ADCs que yo os digo, si eres min ADC y os gusta mucho el rol de ADC, aprende a jugar con Vayne. Y si en el otro equipo te salen tanques, píllate a Vayne porque le sacas muchísimo partido. Pero si eres min ADC, yo os aconsejo que aprendáis a usar muy bien a Vayne porque a mí me parece uno de los mejores ADCs. Es un poco más complicada que otros ADCs, evidentemente es mucho más complicada que Varus, por ejemplo. Pero a mí me parece de los mejores ADCs del juego y casi con diferencia. Pero bueno, para vuestros colores y bueno, una buena Vayne, creedme que se puede llegar a hacer una pentakill ella sola, perfectamente. Vamos a ir con otro campeón que es muy aclamada por muchos de vosotros y es Caitlyn. Es el típico campeón que cuando jugas a LoL sueles usar junto con Ashe a lo mejor y tal. Pero Caitlyn es una de las bazas. ¿Por qué? Porque es un campeón que tiene mucho rango y ya solo es de los tiradores con más rango que tiene. No sé si es el que más rango tiene. Creo que solo le gana Tristana, pero cuando Tristana es mi nivel máximo. Si no me equivoco. Se me va a coger la alacant. Siento el parón de nuevo. Vale, a ver, seguimos. Caitlyn lo bueno que tiene es que tiene muchísimo alcance, ¿vale? A la hora de dar un básico, ¿vale? Tiene mucho alcance y lo que os dije, junto con Tristana al nivel máximo, es de los... si no se le hace con más rango, es casi el que más rango tiene. Y se nota muchísimo. Luego tiene habilidades como el tema de la Q, que es a distancia, farmeas a distancia. Digamos que sufres poco, además tiene un deslizamiento perfecto para huir. Si van a por ti, tiras una buena E, te echas para atrás y bueno, ayuda mucho a la hora de escaparte. Luego tiene el tema de las trampas. Y esto es muy importante, el tema de las trampas, ¿vale? En el bajo la gente no sabe usar las trampas, pero eso es algo que está muy roto. Las trampas al enemigo las ve, pero si las pones en hierbas, pues a lo mejor el enemigo al entrar en hierbas, pum, se come la trampa. Si se come la trampa, se queda stuneado durante unos segunditos. Y entonces le metes un basicazo de la hostia, que es de la pasiva que se llama tiro a la cabeza. Creo que se llamaba así, la pasiva si no me equivoco. Que digamos que es cada X básico, no sé si era cada 7 básicos más o menos, el siguiente básico que realizas hace un daño de la hostia. Y qué pasa, que si disparas desde la maleza, desde las hierbas, pues consigues en vez de una carga, consigues dos por cada básico. Así que el tiro a la cabeza lo puedes hacer más de contigo. Por eso os aconsejo que si jugáis con Kidling, intentad jugar dentro de las hierbas. Movernos entre las hierbas y dar los básicos dentro de las hierbas, para aprovechar el tema de la pasiva. Que es algo que hay, no sé por qué, hay gente que no lo sabe. Y es que salen las habilidades, tíos, en plan, letelas bien. Y es algo a tener en cuenta a la hora de pelear, intentar mantenerse las hierbas con Kidling y así aprovecháis el tema pasiva. Pero bueno, el tema de las trampas, digamos, que está tan roto porque tiene muchas sinergias. Con campeones como Morgana, Lux, todo campeón que estune tiene mucha sinergia con Kidling. ¿Por qué? Porque las trampas las puede poner desde lejos, tiene bastante rango. Y en cuanto Morgana estunea a alguien, tú lo que haces es, te acercas un poco, pones una trampa debajo de justo donde está estuneado. Y en cuanto se le quita la estune a Morgana, digamos que le vuelves a estunear por la trampa. Digamos que se le quita la estune de Morgana, pum, y se estunea con tu trampa. Y está bastante roto, esa mierda está bastante rota. El tema de las trampas, se le saca bastante partido en medio de una teamfight. O a la hora de hacer objetivos, puedes poner una barricada de trampas. O sea, si, por ejemplo, estáis haciéndose el dragón y estáis en el lado izquierdo, ¿no? Y el enemigo en el lado derecho, en el lado, en los de arriba, ¿no? Os estáis haciendo el Drake, pues a lo mejor puedes poner tres trampas en el caminito por donde suele pasar el enemigo. Si lo que quiere es robarte el Drake, para obligarles a que se coman la trampa, sí o sí, vale. Al menos una de ellas, ¿no? Hacéis como una barricada. Es uno de los truquitos así con Kidling. Y bueno, digamos que luego tienen el tema de la ulti, que, bueno, es perfecta para que campeón que se está escapando a poco de vida, disparas y a tomar por culo. Sí que es verdad que si se interpone a alguien en medio de la bala, la tapa, ¿no? Le da al que se ha puesto en medio. Pero es una ulti muy fácil de usar porque solo cliqueas encima. Si tienes visión del enemigo, cliqueas encima de él y ya carga, pum, y dispara y a tomar por culo. Y si nadie se pone delante de ese enemigo, pues al final se come la ulti sí o sí. Y muchísimas veces yo he terminado matándome con Kidling gracias a eso, ¿no? Que el típico campeón que se japa a poco de vida le tiró la ulti, pa, a tomar por culo. Así que es una campeona, como os dije, puso muy rápido, tiene muchísimo rango, perfecto para, sobre todo, las teamfights, para irte moviendo. El rango de básico es muy importante a la hora de ser ADC. Porque te mantienes más alejado y entonces, bueno, sufren menos, ¿no? Digamos que tienes menos riesgos a que te revienten el orto en 0.1. Luego vamos a ir con otro bot que es un poco interesante, que no es un ADC, ¿vale? Es Yasuo. Ya os dije en la guía de los 5 mejores mids, que Yasuo ahora mismo está muy roto, y os dije, ¿lo podríais jugar en top y en bot? Porque ahora mismo, bueno, está muy roto, pues en bot ya está roto también. Hace la función de ADC, ¿vale? No es un ADC, no es como tal, no es un tirador, pero puede jugarse en bot con un buen support, ¿vale? Lo bueno que tiene Yasuo, ya sabéis, como os comenté, la guía que hice de los 5 mejores mids, es un campeón que se aprovecha mucho de los levantamientos de tus aliados. Si tienes, por ejemplo, una lista y hace un buen combo y eleva, puedes tirar la ulti perfectamente. Es un campeón con mucha movilidad, farmea bien, aunque en fase línea sí que es verdad que sufro un poco y contra el pokeo es un poquito malo. Pero bueno, he decidido añadir a Yasuo en bot, además de que me hacía gracia hasta la TDS, sí que es verdad que... Uy, siento, se me ha vuelto a bloquear la cam. Lo siento mucho, no sé por qué últimamente se me está bloqueando todo el rato, se me coge la la cam, sorry. Y eso, lo bueno que tiene Yasuo es que es un campeón muy divertido, tiene muchísima movilidad gracias a su E, se mueve entre minions y tal, entre campeones. Digamos que con el tema de la Q va recargando, tiene torbellino, luego las puede lanzar, te puede elevar, te puede tocar las poleotas a dos manos. Y aunque en early game sí que es verdad que en fase línea sufro un poco o en el tema del pokeo y eso, si eres bueno con Yasuo me dice mucho la pena jugarlo. Esto es como os dije, pasa lo mismo a lo mejor con Vayne, ¿vale? Vayne es un campeón que si no sabes jugarlo con ella bien, a lo mejor no le saca mucho partido aún así, si no está en derrota, pero no le saca mucho partido. Pero Yasuo digamos que es más o menos lo mismo, ¿vale? Es un personaje que está muy muy bien, pero tienes que saberlo usar. Si no lo sabes usar, no lo uses porque es puta mierda. En cambio Vayne, bueno, os aconsejo que le deis a full porque es un muy bueno E. Pero a Yasuo le pasa como os dije en los 5 mejores mids a Katarina, ¿vale? Son campeones con muchas mecánicas y que en buenas manos es la hostia, pero tienes que saberlo usar porque si no, no le sacas nada de partido y entonces hay otros mejores mids o otros mejores ACs. Pues Yasuo es uno de estos ejemplos, ¿vale? Evidentemente Yasuo ahora mismo está bastante roto en casi cualquier línea, pero por los cambios que le hicieron a los ítems de fervor, ¿vale? El tema del bailarín espectral, el fervor en sí, ¿no? Que le hicieron el cambio, es el buff. Y se nota, se nota bastante. Con campeones como Yasuo, incluso el propio Trinta en top, ¿no? Pero bueno, Yasuo parece ser que se ha notado bastante más y es un bot que os aconsejo utilizar si sois mina de Zayx y estáis un poco hasta lo huevo de jugar siempre el mismo tirador y tal, o los mismos tiradores o tal, y queréis cambiar un poco el hábito, usar a Yasuo porque es un campeón súper divertido, yo me lo paso pipa jugando con él. Así que yo que sé, podéis probarlo y me dejéis en los comentarios qué tal, pero es un campeón que, bueno, es lo que os he dicho, ¿vale? Se necesitan de manos practicar con él y luego ya entonces veréis que es una joya, es la hostia. Y por último vamos a hablar de una F que hacía mucho que no nombraba en mi canal y es Draven. Hacía bastante que no nombraba a Draven en mi canal y sí que es verdad que siempre se ha mantenido entre la S más o menos y tal, pero nunca estaba en la S más, parece ser que ahora mismo se ha colocado más o menos en la tier S más, ¿no? O roza la tier S más, porque es un campeón que está muy roto. Yo siempre he dicho que Draven, ¿vale? Es el típico ADC que en buenas manos se puede cargar una partida perfectamente, le pasa como a Bain. Es un personaje que yo opino que está demasiado roto, ¿vale? En comparación con otros ADCs, lo único que la gente no sabe usarlo. Es un poco complicado el tema de estar recogiendo hachas y tal, pero el daño tan bestial que tiene este puto campeón y la movilidad que tiene es acojonante. Con un buen support, creedme que es un campeón bestial. Lo bueno de este ADC es que no dependes tanto de tu support, porque ya como tal, si eres bueno con Draven, aunque tengas un support un poco malo y tal, sí que es verdad que se nota evidentemente con cualquier ADC. Pero con Draven se nota un poquito menos, porque Draven, si tú te enfocas, si tú sabes jugar y sabes que tienes que ir al farmeo, 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 y en cuanto te gankee al jungla, a lo mejor hacerte una kill, en cuanto a Draven consigue una kill, consigue más oro por el tema de la pasiva, y entonces ya se nota mucho la diferencia. Es un campeón que, digamos que tiene lo de la adrenalina, ¿no? Que es como el impulso ese que le da de, uy, voy a por ti y te doy de hostias, ¿no? Y en 0, como a lo mejor te mete tres basicazos, es que te meten de los tres dos críticos que te quitan casi toda la vida y dices, pero qué cojones. Luego, digamos que es un campeón que, vale, no tiene ningún tipo de salto ni deslizamiento como la Q de Bain, pero es un campeón que cuenta con la W, ¿vale? Que es lo del correteo y cuenta con la E. La E, digamos que tú lanzas dos hachas hacia adelante y empujas a los enemigos, ni más ni menos. Es muy bueno, sobre todo contra asesinos. Por eso mismo Draven es el típico ADC que vale. A lo mejor sí que es verdad que sufre un poco, pero contra asesinos tampoco está tan mal, porque en cuanto te desalta un Rengar, un Kha'Zix, un Talon o algo así, tiras una buena E. Y si te das una buena E, o incluso Super como Nautilus, o Leona, o Blitz incluso, que van a por ti y tal, una buena E te puede dar la victoria, porque una buena E le mueves y encima la ralentizas y te puedes aprovechar de ese ralentizamiento para darle de hostias a Man Salva. Digamos que es muy bueno jugando defensivo. Es bueno, joder, se me ha vuelto a coger a la cama. Vale, pues eso, digamos que es un campeón muy bueno para jugar defensivamente y a la par agresivamente, ¿vale? Si juegas defensivamente, pues bueno, digamos que sí que es verdad que puedes llegar a sufrir en fase de líneas porque la gente ve dónde va a caer el hacha y entonces la gente se puede aprovechar de eso. Que vas con Nami, pues cierra la pompa donde vaya a caer el hacha. Si juegas Blitz, pues estás atento a dónde va el Draven. Evidentemente, Draven necesita manos y una de las razones es esa, ¿vale? Saber cuándo coger el hacha y cuándo no, porque hay hachas que a lo mejor no puedes coger porque si no te termina pillando y te vas a la mierda. Y la gente se cree que el hacha la tienes que coger siempre, siempre, sí o sí. Evidentemente, si puedes recoger el hacha siempre que puedas, pues perfecto. Pero si por algún casual has clicado mal y el hacha se te ha ido un poco, pues déjalo, tío, y sigue farmeando. Con Draven, si tú farmeas, no mueres y al final consigues alguna kill, terminas reventando hortos. Es como ven, ¿vale? Así que lo que os dije, ¿vale? Aprende a jugar con él, que está muy roto. Tiene una ulti además que llega a cualquier lado del mapa, ¿vale? Digamos que tira las dos cuchillas estas que tiene, por así decirlo. Llegan a tomar por culo y encima luego vuelven, ¿vale? Hace daño a todos los que da y a todos los que da a la hora de volver la habilidad. Para hacer ese objetivo, con eso es muy fácil. Para robarlos a lo mejor yo más de una vez en este tiempo, se está haciendo un dragón, tengo visión, tiro una ulti, hago que llegue hasta el dragón y luego que vuelva. Y más de una vez he robado dragones y balones, incluso en el puto Draven, y es una de qué cojones, tío. Pero bueno, es una ulti a tener en cuenta, ¿vale? Es como la ulti real, por ejemplo, que tiene mucho alcance, ¿no? Es el alcance de todo el mapa. Pues lo mismo pasa con la R de Draven, ¿vale? Si tú estás en bot, la puedes tirar en top. Y parece que no, pero oye, a lo mejor te puedes llevar una kill o un assist. Que no te esperabas y es algo que renta mucho. Así que nada, chicos, os aconsejo jugar a Draven, sí, pero pasa con Vayne. Tenéis que aprender a jugarlo muy, muy bien. Si no, no lo jugáis. Vale, y en Ranked, en Ranked sobre todo. Por lo que os aconsejo jugar en Flex, bueno, jugar normales, aprender con él, luego jugar Ranked Flex, porque la gente juega más en serio y ahí se aprende mejor. Y luego ya entonces pasarlo a solo 2. Y ahí ya, pues, si lo sabes usar, créeme que puedes sacar mucho partido de Draven, como junto con Vayne, pues, son 2 ADCs de la hostia. Y, pues nada más, chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado algo, espero que os haya gustado. Ha sido todo un placer. Si veo que os ha molado la guía, pues haré una segunda parte de otros 5 ADCs que están bastante rotos también en meta actual. Pero bueno, hasta 5 ADCs que os he dicho, quitando a Yasuo, que en sí no es ADC como tal, pero bueno, se está jugando en body y la verdad es que está rentando bastante, parece ser, en Ranked además. Así que, bueno, digamos que puedo llegar a hacer una segunda parte si os guste, si queréis que la traiga y tal. Y bueno, más, chicos, un placer. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente.